Peso poco en tu vida, casi nada, como un leve rumor, como una brisa, como un sorbo de fresca limonada bebido sin calor y a toda prisa. No adelanto el compás de tu pisada ni distraigo la salve de tu misa y en tu frente de nardo desvelado no llego ni al recuerdo ni a sonrisa. Y en cambio tú eres todo, mi locura, mi monte, mi canción, mi mar templado, el pulso de mi sangre, la llanura donde duermo sin sueño ni pecado y el andamio en que apoyo con ternura este amor que nació ya fracasado. Este es un canal que vamos llenando entre todos. Son más de 1100 personas las que están suscritas. Espero que tú lo hagas si no lo has hecho todavía en el simbolito y que vayáis haciendo vuestras peticiones porque todo esto se va llenando con los poemas que vosotros queréis. Espero vuestras peticiones. No os olvidéis de poesía a la carta.